Los ciudadanos colombianos que están detenidos aquí y no me permitieron el ingreso del COVID-19. Atendiendo a los colombianos no me permitieron el ingreso del COVID-19. Entonces, tres horas esperando que me permiten el ingreso y no me permitieron el ingreso del COVID-19. Me voy yo para el consulado, envía notas a nuestra cancillería. Muchas gracias. Juan Carlos Pérez, consul de Colombia en Caracas. Juan Carlos Pérez, consul de Colombia en Caracas. Muchas gracias. ¿Le dieron alguna razón para no haber atendido? ¿Cuánto tiempo pasó acá? ¿Cuánto tiempo pasó acá? Tres horas esperando aquí, tres horas. Hay varios, como digo. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué le llegaron a decir? No, no, ellos no me hicieron. No me hicieron ingresar. ¿Pero qué le dijeron? Bueno, gracias, gracias. ¿Usted vino por qué? ¿Por qué casaron? Los ciudadanos colombianos que están aquí detenidos. Los presos políticos también y los ciudadanos colombianos que están aquí detenidos. Vamos, gracias. ¿Qué medida tomará? ¿Qué medida tomará? Vamos a hablar con la cancillería y a ver qué es la cancillería. Bueno, muchas gracias. Por favor, ya vamos. Gracias. 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 Gracias.